Buenas, soy Raidra y continuamos con Kingdom Hearts Viva Sleep Y continuamos Que ya En la parte anterior desbloqueé uno del Koso, del modo Koso Y se me ha petado ahí, pero bueno A ver, maestro de ilusiones Nivel 17 Y rondas 8 O sea, yo creo que va a ser todo el vídeo de este combate Así que, vamos a ver Rango 4 Así que va a ser un poco jodido Porque si el otro Maestro de ilusiones ya me petaba Imagínate este La verdad es que me quitan muchísimo, ¿no? Venga ahí Ahí estamos Venga, 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 venga Venga, saco, saco A saco La columna esta me la he puesto Para subirla de nivel Es que no me acuerdo ni como se hizo un objetivo Venga, venga Venga, venga Ahí estamos Es lo que queda este, parece Madre mía, madre mía Ahí estamos Voy bien, voy bien, voy bien Por ahora Vale, me he curado sin querer Pero bueno Bueno, como le he esquivado ahí con el salto A ver, hay alguien más por aquí Venga, venga Ahí estamos Venga, venga, pulso Umbrio, pulso Umbrio Pulso Umbrio Ah, me he curado sin querer Tengo que curarme Salda ahí Salda ahí Salda ahí Venganza 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 Asco Asco Sin inquilito Umbrio Qué asco que me apunte Solo a los arriba A los jugadores Venga, venga, venga Que espado La mierda Escazo Umbrio Umbrio Lo que queda ahí todo Venga, venga Venga Que las rocas, tío Que están probando por ahí A por ellos Bueno, ¿queda alguien más por ahí o qué? Ahí estamos No, no No quería hacerlo para allá, tío Venga, venga Salda ahí, salda ahí Salda ahí Vale, perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien Venga ahí Umbrio Solo queda este que viene a explotar Ronda 3 Ah, que lo puedo pegar con eso Uy, ya está, ya está A mí el hombre A la mierda Yo no sabía que se le puede empujar con esto Venga Que te empujo A ver, a ver No sé lo que le he hecho ahí, pero Pero le he pegado bastante Cuidado, tío Que te cae Ah, como ven en casa Bueno, y se protege Antes que caiga el suelo Ahí estamos Que salgan todos Que salgan todos Las mandrágoras Venga, venga Ya está, ya está Las mandrágoras Cuando salen del suelo No hacen nada O sea, que le van a ir paradas Ya, ven, ya Madrella La pareja que estoy metiendo Es finina, eh Según he utilizado ni el tino Ya Ahí estamos Pum, pum, pum Pum, puta más Venga ahí Venga ahí Que me rocas Bueno, ¿qué? ¿Cambiamos de ronda o qué? Que rocas, tío Porque me están pagando Los pelotas ya Pues salga ahí Uy, va Salga ahí Bueno, ¿esto qué le pasa? Que me ha bloqueado El otro de esta Estoy confuso Pero Ahora estoy La que estoy dando, eh ¿Qué anda? Ahí estamos Vale, vale, vale Antes que caiga al suelo No Eh, eh Que me ha cogerado No me están dando No me están dando ahora Venga, venga A mí no me veis Pero da igual Venga, venga, venga Madre Qué palizón Dale, dale, dale ¿Cómo lo vi? A ver qué hace Va Joder Qué protección Más rápida Venga Me lo cargo así Venga, ¿tú qué? Le voy a hacer Esto Que le vaya para arriba Y le meto un compadero Venga Ahí estamos ¡Hostias! Salda ahí, salda ahí, salda ahí Que me rocas Que me rocas Vamos por el culo todo Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Moridos Todos ya Venir aquí De ahí, no, y no Que te pegan todo Venga, venga Aquí lo tengo a un re Madre mía No, salda ahí Uff ¿Qué te hice? Ahí estamos Voy a curarme, voy a curarme Mientras Eh, tranquilos, tranquilos Uno, me queda ¿Me queda uno? ¿Me queda uno? ¿Me queda uno? ¿No? Ronda cinco Bueno, a lo mejor hasta no es No es Ni El vídeo solo esto Porque estoy yendo bastante rápido Ronda cinco Y unos diez minutos que estoy A lo mejor hasta puedo hacer otro Las minas de jala Uy, va Las minas de jala Hostias estos Venga, venga, venga Estos no me fío Pero para nada No me fío para nada estos Para nada Pero para nada Que me tiran ahí cuchillas De lejos Y me tocan mucho los huevos Venga ahí, morir estos Venga, venga Venga, venga Y tu baixa Vale, seguimos, seguimos Vale, vale, vale Eh, me puso un brillo aún Ahí estamos Vale, perfecto Columna nata esta Columna nata Columna nata uno Venga, venga Ahí estamos Venga, venga Esto lo puedo hacer La venganza fácilmente Que me lo activen Madre mía Madre mía Qué velocidad Me cago en tu madre A ver aquí Hola, ahí Me he cargado un dejo Madre mía Madre mía Estoy en racha Madre mía Madre mía No, no Para allá no Madre mía Te hago Por lo menos tengo esto Venga, venga Me quedé un golpe este Y este Aquí, me he venido Vale, venganza Venganza Madre mía Madre mía Técnica Madre mía Técnica Quito, quito, quito Salda ahí, salda ahí Salda ahí No sé cómo he esquivado eso Pero bueno Tancor crítico Madre mía Estoy en racha Ataco Ataco Venga, venga Venga, venga Que hay otro Otro guendigo por ahí Tranquilo, eh Sí, calde ahí No, calde ahí Venga, venga Lo tengo, lo tengo Lo tengo Venga, venga ¿Sabes que me duele la mano y todo? Así te puedo no coba De esta forma tan Hardcore Tanto es un juego a la vez Mira que soy un viciado, eh Pero no sé cómo Me duele la mano Venga, venga Venga, venga Me metí un descanso Me metí un descanso Bueno, ya Voy a destanquilizarme Porque estoy yendo Muy a saco Bueno, morir o qué? Ahí estamos Míratá Venga, venga, venga Venga ahí Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para él no es nada Se lo he quitado ¿En serio? Vale, yo me metí de ahí A la mierda todos A la mierda todos A la mierda todo el mundo Dejadme en paz Bueno, mal Por lo menos he matado Al tío del paro Venga, que no se ve nada ¿En serio? Es que no sé cómo se produce Este es el aire Aquí va Rocas A tomar por culo todos Si no le pego No me encontró A la mierda ya, hombre Pero no le doy a nadie A ver, si le pego un golpe a este A ver Vale Ya voy por el tronquillo A los porcentes Ven aquí, ven aquí Vas a flipar Vas a flipar Ya Cancino Eh, ya está la ronda 8 Joder Qué velocidad Llevo Unos 20 minutos Hostia, pues entonces Con el combate este Se va a alargar bastante Este combate Me va a costar Lo que primero voy a hacer es Cuidarme Vale, tenía que haber puesto Esna contra este Vale, hecha el de ahí Oh Vale, hecha el de ahí Hecha el de ahí Vale, hecha el de ahí Hecha el de ahí Vale Vale Venga, venga, venga 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¡Uh! ¡Venga! ¡Eh, que me he pegado! ¿Puedo pararle? ¿Qué pasao? ¡Ah! Me ha hecho contra... ¿Qué haces? No sé, no sé qué está pasando aquí, pero... Vale, 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 le he quedado una barra Hostia, pues ha sido bastante rápido Este además ha resultado más fácil que el otro ¡Oh! Y recibimos unos Me ha subido la vida ¡Perfecto! 20 minuticos Si desbloqueo como Una carrera de esas El retumbodromo lo haré Venga, va Y a 18 minutos ¿Qué me he pasado? Nivel 18 Venga ahí A ver qué he desbloqueado De esto no Nada de esto Tablero de comandos ya tengo bastante Tablero espacial y mierda varias A ver si en el retumbodromo he desbloqueado algo Tampoco Pues paso a hacer un tablero de comando ahora mismo Sinceramente ¿Tablero espacial? Madre mía Pues ahora mismo tendría que hacer otro tablero Vamos a mirar a ver si hemos desbloqueado aquí 1400 de pasta que tenemos Ya podemos comprar este Pero no me sirve para nada Si yo no tengo amigos ¿Con quién jugar aquí? Más que nada porque es un emulador Ya compraremos mierdas de estas En el 2.5 Así que Flipas, flipas Para comprarlo todo Farmaré a saco Y a este estamos a punto de comprarlo La carga fotónica Y lo miraremos Y de estos ya me he comprado uno De estos aún no lo he gastado Y este también lo he gastado Y ya lo he utilizado Vamos Y creo que ya está todo ¿no? Recetas Recetas Tío Necesito comprar las recetas estas Ah ya puedo comprarlas Están nuevos Mira enigmática Madre mía 2000 La receta mágica más más Y ofensiva más más Bueno pues lo dejamos por aquí Chuu Si os ha gustado comentad lo que queráis Y suscribiros que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego